¿Se le da al Javier? ¿Están de acuerdo con la misma? Pues, con todo respeto, creemos de que se queda muy corto, se queda muy corto con lo que nosotros esperamos. Prácticamente es nada, pero también entiendo la postura del ministro. Sé de que falta bastante, por eso estamos en etapa de investigación y tenemos fe y confianza en Dios de que a raíz de esto van a salir mucho más sanciones porque obviamente hay muchas cosas que a nosotros no nos quedan claras y sabemos de que ahí pasaron muchas cosas y que se trata de cubrir ciertas situaciones por parte del colegio, pero confiamos en Dios y confiamos en nuestra justicia de que vamos a seguir adelante y de que van a haber más sanciones. La respuesta del colegio quizá no ha sido la más adecuada, ¿no, Gabriela? Y tengo entendido que ustedes estarán también o consideran realmente llevar esta acusación de negligencia al Ministerio Público. Así es, así es. Precisamente eso es lo que nosotros queremos que así sea, porque pues obviamente el contrato se hizo con ellos y sí, sabemos que la negligencia fue del maestro, obviamente, pero también el colegio como tal incurrió también. Ellos en los derechos que nos decían que teníamos en el contrato era que iban a dar protección a la vida de nuestro hijo y ellos se incumplieron ante esa situación. Entonces, por lo tanto, ellos también tienen responsabilidad con ellos, fue que firmamos contrato directamente. Bueno, Gabriela, la fortaleza obviamente tiene que estar contigo porque seguramente este proceso va a ser largo y ciertamente, como te digo, no puedo imaginar lo difícil que ha de ser para ustedes el estar con esto, el vivir con esto todos los días, quizá no encontrar paz en ese sentido, en esas interrogantes que aún quedan por esclarecerse. Si tendríamos que hablar de la lección que se aprende, de una lección para otros padres, precisamente porque ciertamente de estas tragedias, de la muerte de Edward, también podría venir algo positivo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues lamentablemente a mi hijo ya no lo podemos regresar. Sé de que de alguna forma esto le va a servir a muchos padres para que se regule la situación del uso de las piscinas. Muchos padres se van a poner alerta. Les digo que nosotros, y considero que fuimos unos padres dedicados y que siempre estuvimos, estuvimos atrás, atrás de nuestro hijo. Lamentablemente nos confiamos que el establecimiento, el prestigio y los cuidados que ellos nos decían que iban a tener, creímos en ellos, confiamos demasiado. Creo que a raíz de esto los padres van a abrir bien, bien los ojos y no se van a dejar llevar ni van a permitir que establecimientos como estos le pongan a uno un alto, decir, no, usted no puede entrar acá, usted confía en nosotros, van a ver más allá de lo que ellos quieren hacerle ese sueño a uno, ese sueño de que los hijos van a estar cuidados como que en una cajita de cristal. Eso ya no existe, son mentiras, son palabras para que uno como padre confíe en ellos. Yo creo que a raíz de esto los padres van a estar en alerta todo tiempo. Y por último, ¿cómo impacta esto? Obviamente tu vida, bueno, en familia, también el hecho de que tu nena, bueno, va al colegio, o sea, ¿ha impactado esto? ¿Temen ustedes también ahora? O sea, ¿ha quedado ese temor? Realmente, mi hija todavía no está estudiando, el otro año le toca que, nuestro pensamiento era seguir la misma línea, que estuviera igual en escuela, su primaria y luego colegio. Nos gusta la dinámica que llevamos en escuela con los maestros, el tipo de educación que les daba, que nos dejaban involucrarnos totalmente en todo. Pero le comento a mi esposo de que el inscribir a nuestra hija ahí va a ser un dolor constante porque me va a recordar que ahí estábamos con él, cada actividad, cada momento, el irlo a dejar, el irlo a traer, va a ser un dolor muy fuerte para nosotros y constante. En cuanto a otro establecimiento, me da miedo porque ellos me fallaron y siento que yo me equivoqué al tomar esa decisión junto con mi hijo y mi esposo, nos equivocamos y ahora la verdad que tengo miedo, no sé qué decisión tomar, no tengo claridad. Espero en Dios que en algún momento Él nos dé esa claridad para poderlo hacer con ella. Gabriela, bueno, gracias por haber tomado nuestra llamada, como te digo, bueno, que la fortaleza esté contigo, le deseamos esa fortaleza, esa esperanza a tu familia ciertamente en este gran proceso y bueno, obviamente creo que en este caso no te puedes culpar por lo ocurrido, ¿no? Gracias por haber tomado nuestra llamada, Gabriela, y nosotros vamos a estar también pendientes en seguimiento de este caso y esclarecer, bueno, qué es lo que pasa un 29 de marzo en el Colegio Javier tras la muerte, la verdad, con la muerte de Edwin Aldana. Nosotros vamos a ir con esto a una pausa y vamos a regresar con mucho más enseguida.